Bueno sí señoras y señores, por acá este ritmo es para ustedes, para que vayan a ver esas parejitas bailadoras Para todas las felicitas de la alba de esta noche ¡Báilalo! Para el ingeniero Rodrigo Lindão Y la señora Sandra Suárez, felicidades ¡Báilalo! Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma Para que lo baile Provincia 24 ¡Así! ¡Ey! A mí me llaman el negro, porque quiero una morena A mí me llaman el negro, porque quiero una morena A quien no le va a gustar, tener una cosa buena A quien no le va a gustar, tener una cosa buena Y vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra del alma Para que lo bailes, holmedo Y aquí me quedo, señor ¡Combior, vamos a orquesta! ¡Combior, vamos a orquesta! ¡Combior, vamos a orquesta! A mí me llaman el negro, porque quiero una morena A mí me llaman el negro, porque quiero una morena A quien no le va a gustar, tener una negra buena A quien no le va a gustar, tener una negra buena Vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra del alma ¡Ay, qué rico! Se prendió la fiesta, señoras y señores ¡Qué bonito! ¿Dónde están los alegres? ¿Dónde están los alegres?